Hola que tal gamers, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pokémon En esta ocasión vamos a transferir nuestros Pokémon de cuarta generación Como este tipo de cartuchos Transferirlos rápidamente a séptima generación Y de ahí pasarlo a octava generación Así que este método lo vamos a llamar Poké Turbo Transferencia Vamos a mencionar los materiales necesarios para esto Se requiere una consola no hackeada, no flasheada Naturalita, sin hackeo Para poder conectarnos a PokéBank La otra si sería una consola hackeada, flasheada Como quieran llamarle Para poder utilizar el PKSM Y por último se requiere una consola Que sea Nintendo Switch Ahora como materiales de cartuchos Se requiere ya sea de cuarta Cuarta generación o quinta generación O en este caso sexta generación Digo no sería mucho el caso utilizar sexta Y de ahí pues la séptima generación Para transferir nuestros Pokémon al PokéBanko Y por último vaya el cartucho de Pokémon Espada o Escudo El que tengan ustedes Primer paso Vamos a ingresar A PKSM A PKSM Vamos a irnos a Depósito Y en Depósito Vamos a agregar aquí Una caja especial en la cual vamos a utilizar Para poder transferir nuestros Pokémon Ya tenemos estos ¿Vale? Yo ya tengo esta caja Me he estado transfiriendo estos Pokémon Que son los que he estado capturando Shiny Con eso no es que es suficiente ¿Vale? Esa va a ser nuestra caja Vamos a regresarnos Vamos a guardar Nuestro dato Ahí está haciendo copia de seguridad Ahí está guardando el depósito Y como bien saben Aquí está el botón para guardar nuestros cambios ¿Vale? Vamos a parar aquí el video Porque tarda algo en guardar el dato Ok Termino ya de guardar el dato Regresamos con B Salimos con Start Y ahora es momento de sacar nuestro cartucho de Pokémon de cuarta generación o quinta generación Ahora Vamos a insertar nuestro Pokémon de séptima generación o sexta No importa ¿Vale? Ahí ya lo tenemos Y vamos otra vez a ingresar a PK-ICM Listo Vamos a seleccionar nuestro videojuego Que acabamos de insertar Y nos vamos nuevamente a Depósito Ahora Vamos a buscar el depósito En donde guardamos nuestros Pokémon En este caso Voy a seleccionar todos estos Pokémon Los voy a pasar de una posición a otra Vale Ahí está Damos botón B para regresarnos Y dice Guardar los cambios al depósito Ponemos A para hacer la copia de seguridad Y guardar todos esos cambios de depósito A nuestro cartucho Ok Ahí está Guardado Y recuerden guardar nuestro dato Ahora ya que guardamos nuestro dato Regresamos con B Y regresamos con Start Ahora sí Vamos a pasar al Próximo paso Vamos a tomar La consola que no está hackeada Y que va a tener la cuenta de PokéBanko ¿Vale? Previamente ya habíamos introducido el cartucho Para ingresar al PokéBanko Y en lo que carga el PokéBanko Recuerda Suscríbete al canal Si te gusta este tipo de contenidos Me ayudas muchísimo Con tu poderosísimo like Al video Y aquí tenemos ya El cartucho ingresado Ya estamos ingresando al PokéBanko Ahí está Listo Ahora que ya estamos aquí Vamos a mover estos Pokémon Unos cuantos segunditos Listo Ahora vamos a darle X Que es para guardar Ahí esperamos a que cargue Y con esto ya transfirió De cuarta generación Hasta PokéBanko directo ¿Vale? Ahora vamos a otro paso Ahora nos vamos Nos vamos a ir ahora A Pokémon Home En este caso Vamos a utilizar también PokéBanko Ahora que vamos a hacer En PokéBanko Vamos a ingresar Porque vamos a generar Un código Para poder acceder La transferencia De los Pokémon Y una vez más Les recuerdo Que si te gusta Este tipo de contenido Me ayudas muchísimo Con tu suscripción Al canal Y dale like A este video Para traer temas De este tipo de contenido Al canal Ahora aquí Vamos a ponerle Casi se nota Trasladar A Pokémon Home ¿Vale? Y de este lado Vamos a poner Traslado Aquí Aquí vamos a seleccionar La caja Que queremos transferir Y la vamos a poner Confirmar Casi no se nota aquí Pero vamos a ponerle Confirmar Y en este lado En Pokémon Home Vamos a utilizar El código Para poder Transferir La caja de Pokémon Entonces vamos a ingresar 9 S Y Y Y Y 3 V Q V V V V V Q E H N N U 8 7 7 V Vale Acabamos de ingresar El código Aquí nos dice Que el código Es válido Ahí está Y dice Que no podrás utilizar El Pokémon Home Hasta ser transferido Los Pokémon Vale Aquí ya va a empezar A transferir Los Pokémon Y con esto Ya podríamos Decir Que de cuarta Generación Dimos un Brinco Salt Un Brinco No pasamos Por quinta No pasamos Por sexta Y no pasamos Por Séptima generación Como comúnmente Te lo da Pokémon En este caso De cuarta Generación Brincamos A séptima Generación Y de ahí A Pokémon Home Vamos a poder Vamos a ver Si podemos Ingresar rápido En ocasiones No tarda Tanto el Pokémon Vamos a esperar A ver Si podemos Utilizarlos De una vez Y ver Si ya podemos Hacer Hacer Aquí está Mira Hay 22 Pokémon Listos Para ser trasladados Por cajas Enteras Vamos a guardar Nuestro dato Listo Ahora Vamos a conectarnos Con Pokémon Espada y Escudo Solamente Para que lo puedan Ver Que ya está Aquí El Pokémon A ver Este es De Home Me parece Que esto es Home No Este no es Home Es que luego Se me dificulta Ver cuál es El Home A ver Aquí está Aquí están Miren Aquí están Los Pokémon Que acabamos De transferir Vean nada más Los que acabamos De transferir No todos Se pueden Transferir A Vaya Directo A Espada Pero con esto Se dan cuenta Que si los detectó El Pokémon ¿Vale? Si los detectó El Pokémon Home Y vale Hasta aquí Vamos a terminar El video Recuerda Darle like Suscríbete Al canal Y comenta Si te gusta Este tipo De tutorial A mi me llaman Muchísimo Con esos comentarios Para ver Si te puedo Traer Más contenido Sobre Pokémon Así que nos vemos La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!